31 de agosto de 1888 3 de la madrugada Londres, distrito de Whitechapel Una mujer camina sola por la calle Una misteriosa figura se aproxima El atacante la estrangula hasta dejarla inconsciente A continuación, saca un cuchillo de 30 centímetros Minutos después, el cadáver de la mujer es descubierto Ha sido degollada El cuerpo sin vida aún está caliente Es obra de Jack el Destripador ¿Pero quién era en realidad este asesino? Jack el Destripador Afechando en las sombras, siempre consiguió ocultar su identidad Jack el Destripador cometió varios crímenes Pero nunca fue capturado El asesino en serie más famoso del mundo Cometió sus crímenes a finales del siglo XIX En las calles de Londres A lo largo de tres meses acabó con las vidas de al menos cinco mujeres Pero se cree que pudieron ser hasta once Después, el asesino Se llevaba a los órganos internos como trofeos Los asesinatos conmocionaron a los británicos y al mundo entero Pero el Destripador nunca fue atrapado El asesino sencillamente desapareció En primer lugar, el médico norteamericano Francis Tumblety Y la segunda alternativa es aún más sorprendente Una mujer llamada Mary Percy Vamos a comprobar si Percy podría haber tenido suficiente fuerza física Como para cometer aquellos asesinatos Las teorías sobre la identidad de Jack el Destripador Han persistido durante más de un siglo Se barajaron varios nombres Desde Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas Hasta el famoso pintor impresionista Walter Seager Más extraño aún fue el rumor de que la familia real estaba implicada Se sabía que el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria Frecuentaba los barrios bajos en los que se cometieron los crímenes Según un rumor, Alberto había tenido un hijo con una joven de la zona Y la reina ordenó que toda mujer que supiese algo de aquel niño Fuese silenciada Pero la teoría más insólita Es que Jack el Destripador Ni siquiera era un hombre Sin embargo, en 2006 Un científico australiano, experto en ADN Analizó la saliva de una carta Supuestamente fue enviada por Jack el Destripador Pero algo parecía indicar que la persona que había cerrado la carta era una mujer Brent Hervey está decidido a desenmascarar al Destripador Es uno de los mejores psicólogos criminalistas del mundo Sus métodos son utilizados para entrenar a los agentes del FBI Stuart Evan ha dedicado su vida a descubrir la identidad de Jack el Destripador Este antiguo oficial de policía británico es experto en este caso La nueva sospechosa Mary Percy fue condenada y ejecutada en 1890 Por el asesinato de la esposa y el bebé de su amante El asesinato de la mujer fue especialmente brutal Durante el juicio, Percy escribía cartas a su familia En las que se traslucían sus problemas psíquicos Escena del crimen de Nichols Buck Row, Londres Antes de investigar a los sospechosos El equipo tiene que construir un perfil psicológico del criminal Comienzan en el lugar del primer asesinato Víctima número 1 31 de agosto de 1888 Mary Ann Nichols Mary Ann Nichols fue encontrada a las 3.45 de la madrugada Apareció en una calle residencial llamada entonces Buck's Row La víctima tenía dos profundos cortes a cada lado del cuello Que casi le habían desprendido la cabeza El abdomen había sido abierto violentamente con un cuchillo de hoja larga Era una calle apartada y oscura Apenas había tráfico a esas horas de la madrugada El lugar perfecto para cometer un crimen O un asesinato El asesino pudo fijarse precisamente en las prostitutas Porque sabía que le llevarían al sitio adecuado Una zona poco transitada El perfil del asesino empieza a formarse Los crímenes tuvieron lugar en Londres En el distrito de Whitechapel Era un barrio superpoblado y muy pobre Los cadáveres empezaron a aparecer en las calles Y el pánico se apoderó del vecindario Los periódicos londinenses alimentaron la histeria Competían por publicar los detalles más morbosos de los crímenes Y del posible asesino Los crímenes comenzaron poco después de que apareciese una nueva tecnología de impresión Ahora los periódicos podían ilustrar sus historias Y asustaban a la gente con escabrosos dibujos Poco después de los crímenes empezaron a aparecer en los periódicos cartas atribuidas al asesino Muchas de ellas eran invenciones de periodistas sin escrúpulos Pero en una el autor de la carta se llamaba a sí mismo Jack el Destripador Y el nombre quedó acuñado Una carta con fecha de 15 de octubre se dio por auténtica Fue enviada a un grupo de ciudadanos que patrullaban las calles E iba acompañada de una caja que contenía medio riñón humano A la víctima número 4, Katherine Eddowes, le faltaba un riñón cuando la hallaron muerta dos semanas antes La forma en que las víctimas eran asesinadas ofrecía una pista importante para definir el perfil del Destripador Entonces se ensañaba con el cuerpo Víctima número 2, 8 de septiembre de 1888, Annie Chapman Hacía falta un cuchillo especial Donald Rambelow, que ha documentado la historia del Destripador Encontró la que pudo ser el arma del crimen La utilización de un cuchillo de cirujano podía dar pistas para identificar al asesino Y casualmente, el sospechoso Francis Tumblety parecía tener los conocimientos médicos necesarios Tumblety nunca fue señalado como sospechoso Pero una oscura carta, hallada en las oficinas de Scotland Yard Lo relaciona con los asesinatos de Whitechamble Fue escrita muchos años después de aquellos crímenes La carta se encontraba en la división especial de Scotland Yard Una unidad del servicio de inteligencia Sus archivos están permanentemente cerrados Pero nuestro equipo ha descubierto otros documentos Incluida la única fotografía conocida del sospechoso A Tumblety le gustaba llevar ropas militares Pero no hay noticias de que alcanzase un rango significativo Tumblety parece haber sido siempre un experto timador Creció en Rochester, Nueva York Y ya desde muy joven empezó a hacerse pasar por médico Se hizo famoso vendiendo falsos medicamentos Y remedios de hierbas en Estados Unidos y Canadá Pero cuando surgían los problemas Sencillamente se iba a otro lugar Hay pruebas de que viajó a Inglaterra en junio de 1888 Y de que en la época en que se cometieron los crímenes estaba Y según el equipo de investigación Posiblemente vivía en este edificio Llamado antiguamente Batty Street Team Y Berner Street es el lugar donde fue encontrada la víctima número 3 Elizabeth Stride La noche en que el destripador mató a dos mujeres El famoso doble crimen Se le conocía como el huésped de Batty Street Stride fue encontrada en Berner Street Aproximadamente a la una de la madrugada Menos de una hora más tarde A la una y cuarenta y cinco de la madrugada Se descubría el cuerpo de Catherine Nettles En Madrid Square También fue mutilado Víctima número 4 30 de septiembre de 1888 Catherine Nettles Solo 15 minutos más tarde A las dos de la madrugada El huésped de Batty Street fue visto en el hostal Pero algunos dudan de que el asesino pudiera cometer los dos crímenes Y estar de vuelta en el hostal a las dos de la mañana Partiendo de Miter Square El lugar del asesinato de Eddowes Los investigadores caminan en dirección este Hacia Berner Street Donde fue asesinado Stride El trayecto dura menos de 15 minutos Incluso con el tráfico actual El sospechoso podría haber abandonado el lugar del segundo asesinato Y haber llegado a Batty Street A las dos de la madrugada La identidad del huésped nunca fue desvelada Pero Evans ha encontrado otra pista Y la razón del arresto Puede proporcionar una pista importante Para definir el carácter de este sospechoso El médico norteamericano Francis Tumblety Fue arrestado el 7 de noviembre de 1888 Por la policía de Londres Ocurrió justo antes del último crimen Pero no lo detuvieron por asesinato Sino por el delito de ultraje a la moral pública Tumblety no mantenía relaciones con mujeres Y además según se cree Sentía desprecio hacia ellas Su odio parecía tener un origen psicótico Tenía una colección de úteros perfectamente clasificada Tumblety fue arrestado por segunda vez Inmediatamente después del último asesinato Los cargos eran los mismos Pero hay nuevos datos respecto a este arresto Se trata de una entrevista a Tumblety Que fue olvidada durante largo tiempo Pero aquello quedó oculto en los archivos policiales Durante más de un siglo Tumblety quedó en libertad bajo fianza el 16 de noviembre Y salió de Londres inmediatamente Regresó a Estados Unidos con un nombre falso Frank Towson Hay pocas pistas sobre su paradero en Estados Unidos Después de su huida Pero un periódico informa de su muerte en San Luis en 1903 A causa de una dolencia cardíaca La policía de entonces nunca consideró Que el asesino pudiera ser una mujer Pero eso cambió en 2006 Cuando una prueba de ADN en el engomado De una de las cartas del destripador Sugería que había sido escrita por una mujer Brent Arby investiga primero si una mujer podría tener la fuerza suficiente Para llevar a cabo unos asesinatos tan violentos David Cook es profesor en South Bank University Cook utiliza un aparato llamado plataforma de fuerza Es una báscula que mide la presión desde cualquier ángulo Y envía los datos a un ordenador En la pantalla aparece la presión que aplicaría a una mujer De la corpulencia de Percy La presión ejercida sobre la garganta de la víctima Es medida y calculada por un ordenador Los investigadores pueden visualizar los cálculos El doble asesinato por el que se condenó a Mary Percy Tiene algunas similitudes con los crímenes del destripador Percy engañó a la mujer de su amante y la llevó a su casa Una vez allí la mató golpeándola con un atizador Luego asfixió al bebé Después metió los cuerpos en el cochecito del niño Para deshacerse de ellos lejos de su casa El cuerpo de la mujer fue hallado con un profundo corte en la garganta Como en los casos del destripador Pero Percy fue capturada Y los informes sobre su proceso explican el motivo de las heridas Después la investigación se centra en las pruebas escritas Tanto del asesino como de Francis Tumbleky Las autoridades recibieron cientos de cartas Que decían pertenecer al responsable de los crímen Pero la mayor parte se consideraron falsas y fueron descartadas Excepto una Estaba dirigida al líder de la patrulla ciudadana y la acompañaba medio riñón humano La carta decía Señor Lask Señor, le envío medio riñón que extraje de una mujer Y que conservé para usted La otra mitad la freí y la comí Estaba muy buena Puedo enviarle el cuchillo ensangrentado que utilicé Si tiene un poco de paciencia Firmado Cójame cuando pueda, señor Lask La carta falta de los archivos de Scotland Yard Desde la década de 1950 Pero Stuart Evans Tiene en su poder una de las copias originales Realizadas por la policía El equipo también ha conseguido otras Supuestamente escritas por el destripador Y encontró un paquete de cartas que Francis Tumblety Michelle Dresbold es forense Experta en grafología Ha trabajado en numerosos casos Estudiando tipos de escritura y perfiles de personalidad Dresbold analizó varias cartas que supuestamente procedían del destripador Para determinar cuáles eran auténticas Dresbold dedujo que la carta desde el infierno Podía ser auténtica Además su experiencia le permitía identificar rasgos de la personalidad del autor A partir de la escritura Dresbold también ve indicios en la pronunciación de las palabras El sospechoso Francis Tumblety era norteamericano Pero su padre era irlandés Dresbold comparó la carta del supuesto asesino con otra escrita por Tumblety Una cosa que los dos personajes tienen en común Son las extrañas conexiones de las palabras A continuación Brent Harvey revela el perfil que ha realizado de Jack el Destripador Nuestro programa investiga a dos sospechosos Intentamos desvelar finalmente la identidad del más célebre asesino Jack el Destripador Este experto en creación de perfiles criminales cree que puede determinar quién fue el verdadero asesino Utiliza técnicas forenses modernas Este fisiólogo cree que una mujer pudo cometer los asesinatos Este exoficial de policía opina que pudo ser un médico norteamericano Y esta experta en grafología piensa que el autor de la carta desde el infierno era el Brent Harvey ha examinado los escenarios del crimen que aún existen Y ha revisado las pruebas Ahora han diseñado un perfil criminal del siglo XXI para un asesino del siglo XIX Ahora, Harvey puede comparar este perfil criminal con las informaciones disponibles sobre los dos sospechosos En primer lugar, Mary Percy, procesada por matar a la esposa y al hijo de su amante El carácter de Mary Percy no encaja con el perfil criminal de Jack el Destripador Harvey se ocupa ahora de Francis Tumblety Tumblety visitaba Inglaterra con frecuencia Y los archivos muestran que llegó a Londres en junio de 1888 Poco antes de que empezasen a aparecer los cadáveres El perfil que Harvey ha hecho del carácter de Francis Tumblety Parece encajar perfectamente con el perfil criminal de Jack el Destripador Esta investigación nos ha llevado a conocer más de cerca al principal sospechoso de este caso El doctor Francis Tumblety Si se realizaran más estudios y se hallaran más pruebas Se podría confirmar de una vez por todas la identidad del asesino más famoso de la historia Fin